1, 2, 3, 4 Mirándome, preguntándome en celo, buscándote Que ya no da más, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar, sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fue un reto Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue una, fue un reto A ninguna puedo tocar, por estar contigo Ninguna como tú me drogas, salvame de esta, quítame esta soga ¿Quién quiere ver y no mires la hora? Es una noche loca Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por no estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé que me mueres Y es a ti que yo quiero mirar Sé bien que la baile y la noche son un fantasma Y ahora me visita el karma Y no quiero que pienses que me la paso aún con esta loca Y no, esa vida la dejé Y esa gente me pasa de copa Te llama y suena el rindo, no doy contigo Mi noctinto llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos y ahora te gustan Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Música Gracias por ver el video